Tus desprecios son lo que a mi corazón te están matando Y tus aires son como puñales que me estás clavando Ya no sé qué hacer pa' recobrar tu amor y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tu desprecio se está acabando Porque te digo aquí y me dices que allá, y si yo digo sí me dices que jamás Y si quiero salir tú te quieres quedar, no sé por qué razón tú no me quieres ya Te digo que te amo y ya no contestas, te ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto y tú ya no me quieres Tus desprecios me están matando chiquita, y esto es Torre de Oro Tus desprecios son lo que a mi corazón te están matando Y tus desaires son como puñales que me estás clavando Ya no sé qué hacer pa' recobrar tu amor y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tu desprecio se está acabando Porque te digo aquí y me dices que allá, y si yo digo sí me dices que jamás Y si quiero salir tú te quieres quedar, no sé por qué razón tú no me quieres ya Te digo que te amo y ya no contestas, te ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto y tú ya no me quieres Porque te digo aquí y me dices que allá, y si yo digo sí me dices que jamás Y si quiero salir tú te quieres quedar, no sé por qué razón tú no me quieres ya Te digo que te amo y ya no contestas, te ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto y tú ya no me quieres